¡Suscríbete al canal! Y que acá, en el continente de América, largamos festejando el 24. El 24 de octubre comienza en América la celebración del Día de Origami. Claro, ¿por qué el 24? El 24 era el cumpleaños de Liliano Peiheimer, que es la primera que arma un grupo de origami en Estados Unidos, principios del siglo pasado. Entonces se celebra porque es como la llegada más oficial del origami a nuestro continente. Pero la verdadera celebración del origami es la celebración que se hace en Japón, que es el 11 de noviembre. ¿Por qué el 11 de noviembre? Porque es el 11 del 11. Es una fecha que tiene cuatro números uno. Y cada uno representa un lado del cuadrado, que es con lo que hacemos hoy, Ami. El papelito cuadrado de papel. Entonces, ¿qué hacemos? Festejamos desde el 24 de octubre, el 11 de noviembre y listo. Y listo. Para que nadie quede desconforme. Que nadie quede afuera, que nadie se prive de celebrar. Muy bien. Bueno, vale la referencia a esta celebración internacional. Entonces, íbamos con esta propuesta de origami que siempre nos recuerda justamente los principios, ¿no? De este arte milenario. 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 Hace más de un siglo en nuestro continente, pero es un arte que tiene un origen milenario, que nace con el papel. Sí. Nace juntito con el papel. Y bueno, la propuesta que traje para hoy es un juguetito japonés, que ya lo hemos hecho hace bastante tiempo, pero el público se renueva. Por supuesto. Y traje porque es bien japonés, tiene esto que partimos de una sola hojita de papel, solo con pliegue. Vamos a lograr movimiento con este juguetito. No solo lo tridimensional, sino esta cuestión de generar movimiento. Muy bien. Hay un relato para plegarlo. Eso está lindo porque nos muestra, bueno, esto del origami, que primero que era de transmisión oral, y segundo, que en el origami tradicional, cuando trabajamos con una sola hojita, en general son más pasos que cuando trabajamos con origami modular, que plegamos varias hojas. Si yo hago una estrella que tiene cinco módulos, voy a repetir cinco veces lo mismo. Cuando hago un origami tradicional de una sola hojita, no repito mucho los pasos. Entonces está bueno el relato para recordarlo, ¿no? Como una herramienta para poder aprender y recordar los modelos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a alargar. Bien. Vamos a partir con un cuadradito de papel. Lo primero que les voy a recomendar en casa para ir conociendo el papel que es nuestro elemento de trabajo. Yo acá estoy trabajando con un papelito de origami y faz para que se ubicen mejor desde casa con los lados del papel. Pero voy a hacer esto con un cuadradito de cartulina. Papelito que tengamos cuadradito. Vamos a hacer esto para ver qué tanto resiste cuando yo hago este movimiento como queriendo doblar. Lo voy a girar y voy a hacer lo mismo. Y vamos a descubrir que hay un lado que resiste menos. Este. Este es el que resiste más. En mi caso, lo vamos a poner del lado que resiste menos. Este resiste. Lo vamos a dejar así. Es notable la diferencia. Es notable. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si de este lado resiste menos, quiere decir, en este caso, que son papeles industriales, ¿no? Que las fibras del papel tienen esta dirección. Entonces yo, al hacer esto, las fibras se acomodan. No se quiebran. Claro. Del otro lado se quiebran y resisten más. Esto está bueno conocerlo al hacer origami cuando vamos a hacer pliegues, en este caso verticales, para respetar las fibras del papel, me va a costar menos doblar, me va a ser mucho más fácil que quede derechito el pliegue. Y es un dato súper importante cuando guardamos papel. Claro. Voy, compro una cartulina. La voy a tener guardada. Lo mejor es guardarla extendida. Si la voy a hacer tubito para guardarla, lo voy a hacer, no respetando, voy a, soper, pones dos para explicarme mejor. En general, este es el formato de la cartulina, no tiene un lado largo y un lado corto. El lado largo, en general, es el que respeta las fibras. Voy a hacer el tubito del lado largo. Siempre lo hacemos del más cortito porque puedo menos lugar. Es lo lógico. Yo estoy pensando, todo mal. Hacemos al revés. ¿Qué pasa? Al hacerlo así, quebramos la fibra, cuesta más estirarlo después. Después se ajea el papel del lado largo. Lo mismo para las de las resmas de formato A4. Siempre que compremos un rectángulo, por lo general, ese fue el bonus para conocer nuestra herramienta de trabajo. Muy bien, vamos, Jimé, a ver. Vamos a plegar la casita. Este es mi lado más. Muy bien. Vamos a ir entonces con un relato de construcción de una casita. Vamos a empezar por un poste. Muy bien. Voy a unir lado por lado, lado con lado, perdón. Sí. Haciendo un pliegue vertical, que va a ser como, y abro. Muy bien. El poste fundacional de mi casita. Sí. Voy a seguir por el techo. Voy a llevar estos dos lados que tengo aquí arriba, que se dividieron por este pliegue. Sí. Y voy a llevar ese lado a ese poste. Esto es el relato de un origami, no de la construcción de una casa, si no se nos cae. Bueno. Del poste al techo, sin escala. Y ahí vemos que parece una casita, ¿no? Uy, sí, sí. Bien. Es una casita que tiene el techo muy alto. Va a costar un montón calefaccionarla porque se me va todo el calor para arriba en invierno. Así que le vamos a bajar el techo. Muy bien. Y vamos a llevar la punta del techo a la base, donde toca la base del techo, el postecito. Divido a la mitad. Muy bien. Y nos sigue quedando alta. Le vamos a hacer un pliegue más. Y acá, nos puede hacer negar un poquito, son varias capas. Vamos a llevar este lado a la base y a dividir a la mitad nuevamente el techo. Acá. A la base. Exacto. Se puede asomar un poquito la punta. Sí, un poquito. Lo que estamos haciendo acá es acumular la mitad del papel en esta franjita. Estamos generando acá mucho más peso en ese pedacito. Ahí va. Perfecto está. Bueno, un clásico techo fuera de cuadra. No, Norta. Nunca visto. No era una clase de arquitectura. Así que estamos tranqui, no pasa nada. Y acá dejamos en paz el techo. Ya lo tenemos. Vamos a las puertas. ¿Cómo vamos a hacer las puertas? Estos dos lados que nos quedan al costadito, los voy a llevar al poste. Comienzo quebrando acá donde tengo el techito, que es donde tengo varias capas y cuesta más. Y voy a llevar el lado al centro, me fijo que quede derechita la puerta con el piso. Se me estaría levantando el techo. Ahí va. No importa, porque después va a quedar abiertito. Así que no te da drama. No, no te da drama. Es un jueguito de física. Ahí vamos con la otra. Es un jueguito de física lo que estamos haciendo. Ese enroscar el papel que hemos hecho en el techo es para lo que te decía recién. Necesitamos que eso pese más. No me puedo imaginar qué va a quedar todo esto. No va a aparecer en nada una casa. Eso sí te adelanto. ¿Y ahora? Dos puertitas. Las vamos a abrir. Y en esta casa tenemos gatitos. Y los gatitos entran y salen de la casa cuando quieren. Y no nos dejan hacer nada. Los sacamos quieren entrar, los entramos quieren salir. Es la típica. Vamos a resolverlo y le vamos a hacer dos puertitas a los gatitos. Entonces, en cada puertita yo voy a llevar la base de la puerta a la bisagra. Levantando un triangulito. Acá. Exacto. Y acá estamos generando un ángulo que es el que nos va a permitir que este rolador gire. Y la otra igual. Perfecto. Ya de casa no nos quedó nada. No. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar las puertitas, pero no completas, como que queden hacia arriba, queriendo tocar el cielo. Así. Y ahora, vamos a levantar la casita. Yo la voy a agarrar del techito. Y la vamos a soltar, dejando que caiga hacia adelante. Y da la tumba carnera. Muy bien. Y tenemos nuestro, pero siempre de acá del techito. Desde el techito, procurando que caiga hacia adelante y con el peso que generamos, con todo ese papel que enroscamos en el techo y el ángulo de las puertitas, logramos que tome el envión suficiente. Esto es un rolador. Esto es un rolador. Es un jueguito tradicional japonés. Muy bien. Es un origami bien clásico, bien hermoso para enseñarlo. Necesitamos un cuadradito. No necesitamos un gramaje específico, ¿sí? El cuadradito que usaste es cartulina, que pesa un poquito más. ¿Pero funciona? Anderías, es mejor. Mientras más peso tiene el papelito, es mejor. Y es de 14 por 14. Este es 15 por 15, un poco más finito. Una amiga lo hizo con el cuadrado de la caja de la pizza. ¿Y funcionó? Funciona. Con los cuadraditos de las notitas de escritorio, funciona. Siempre que sea cuadrado, no tan livianito el papel, porque necesita... Para que se genere una diferencia de peso, ¿no? Claro, para generar ese envión. Es como un cuadradito de física. Muy bien. Bueno, espectacular, Jimé. Me encantó. Y por hacer referencia justamente también a este Día Internacional del Origami, que se celebra desde el 24 de octubre al 11 de noviembre. Bueno, una genia. Muchísimas gracias. Gracias, Aos, Juli. Que siempre está generando talleres y propuestas súper interesantes en la ciudad que tienen que ver con este arte milenario que tantos beneficios trae, que nos invita a detenernos en la simpleza de un papel, ¿no? Y en estas épocas tan necesario. Primero, siempre una práctica oriental que nos saca de los esquemas propios occidentales. Y segundo, bueno, esto es el origami, que es como una meditación activa, porque haciendo nos ayuda a entrar en un estado de meditación. A quienes nos cuesta más meditar desde el silencio, bueno, nos la agarramos con los papelitos y creamos un montón de cosas y llegamos, ¿no? A ese silencio, ese de tener un poco el tiempo. Muy bien. Y ese relax mental. Necesario. Muy bien. Muchísimas gracias, Iber. Gracias, Juli. Por visitarnos. Por favor, le saludamos a la Peque, que nos ha venido a visitar. La próxima pliega acá. Muy bien, muy bien. Así es. No, no, no. A mi ser ya está jugando en su mundo. Muy bien, como debe ser. Muchísimas gracias, Jime. Gracias, Juli. Un placer que nos visites. Muy bien.